muy buenas que tal seguramente si estás viendo esto es porque ya has visto el famoso aviso de youtube sobre que tenemos que facilitar la información fiscal a eeuu no te preocupes es súper sencillo y lo vamos a ver paso a paso bueno antes de empezar por aquí te dejo el post que escribí donde precisamente lo iba rellenando paso a paso para la situación fiscal de mi empresa vale entonces ahora lo voy a hacer en directo para mi cuenta personal ya lo había hecho pero luego lo vamos a hacer porque además nos va a venir bien para ver cómo se puede volver a enviar entonces tenemos que unir a la sección de pagos gestionar configuración venimos aquí información fiscal le damos a editar a gestionar información fiscal vale y le doy aquí a enviar formulario de nuevo rellenar formulario me solicita acceso a mi cuenta y si no me olvido de la contraseña debería entrar vale entonces cuando yo lo rellené indique que era para una entidad porque era para mi empresa una s en este caso soy particular vale entonces marcamos particular y ya está muy obvio soy ciudadano o residente de eeuu no ale toda esta configuración va a ser para españa obviamente entonces me dice que tengo que seleccionar uno de los dos formularios vale este formulario el 8 ven para personas físicas de fuera de eeuu y también para reclamar beneficios por un tratado fiscal españa tiene tratado fiscal con eeuu para evitar la doble imposición vale eso ya lo veremos luego y el efi es para empresas o personas físicas de fuera de eeuu que tienen ingresos relacionados con su actividad comercial o de negocios en eeuu mi actividad se ejerce en españa vale el tributo aquí en españa entonces la correcta es la primera el w 8 ven vale vamos al formulario si quiere carga vale nombre del individuo bruno ramos lara nombre completo nombre comercial aquí españa vale y llegamos al team que no deja de ser un identificador fiscal para personas que viven y trabajan en eeuu en nuestro caso como sabemos que hay un tratado fiscal con españa lo que tenemos que poner es nuestro dni es lo único que nos identifica entonces en mi caso como viven ahí con la letra y según el abogado rubén gisbert compartir el vídeo en el canal de adsense tips de acuerdo decía que él ponía el es delante ls se añade al dni para operaciones intracomunitarias es decir cuando estamos dados de alta dentro del registro de operadores intracomunitarios para emitir facturas a empresas que están en europa también vale es lo que se conoce como el iva europeo en este caso no tiene mucho sentido ponerlo porque ese número con las letras sólo sería válido para empresas de europa entonces de cara a eeuu no le interesa entonces él recomendaba dejarlo y él sabe bastante de esto entonces imagino que bueno no hay ningún tipo de problema yo no lo había puesto entonces lo voy a poner con él ese delante vale le damos a siguiente españa pongo mi dirección está fuera provincia valencia a la dirección postal es la misma esta es la dirección al siguiente vale y ahora está reclamando un tipo de retención reducido en virtud de un tratado fiscal y aquí nos dice eeuu tiene tratados fiscales con distintos países extranjeros de conformidad con estos tratados puede que se apliquen tipos impositivos estadounidenses más bajos estaba más información sobre los tratados fiscales y bueno aquí te lleva a una página donde no nos vamos a enterar de absolutamente nada pero decimos oye está reclamando un tipo de reducido si vale y entonces ahora me dice vale soy residente del país que solicita beneficios conforme a un tratado fiscal en qué país pues en españa vale si no aparece tu país por desgraciadamente tendrás que marcar que no y te cobrarán el 30 por ciento hasta el 30 por ciento de los de impuestos vale creo que es 24 si no dices nada es el 30 entonces estamos aquí servicios como adsense sólo me deja elegir esto vale entonces obviamente vamos a elegir lo que nos conviene que es esos artículos del tratado que tenemos con eeuu y el tipo de retención reducido cero porque no quiero que me cobre en españa y me protege ese tratado vamos a siguiente pero que no ha dejado nada así si es residente del país de solicitar beneficios fiscales vale no se nos olvide nada de aquí hasta la siguiente vale y entonces aquí tenemos todos los formularios que se han rellenado automáticamente en función de lo que hemos elegido nosotros lo confirmó a tratar la siguiente vale mi nombre completo bruno ramos clara si soy la persona que figura en la sección de firma y relleno este formulario mismo que nombre no había nada más siguiente el individuo o la entidad identificados la sección de fiscal ha llevado a cabo una actividad o servicio para google eeuu no porque google me paga desde irlanda no es google estados unidos vale entonces no y lo certificó vale y vas a enviar información fiscal para un perfil de pagos nuevo o ya creado es decir mi cuenta está activa y ha recibido pagos si pues entonces facilito información fiscal para un perfil de pagos ya creado que ha recibido pagos y bajo pena de perjurio que esto acojona mucho pero no tiene nada que ver le digo esto cambios ajuste 5 enviar y ya está listo sencillo y para toda la familia como dice carlos sarguiñano nada más cualquier duda como siempre nos vemos en los comentarios y acordaos de uniros al canal de telegram mad sense tips donde voy publicando contenidos de este tipo para ayudaros a gestionar vuestras cuentas de adsense nada más cualquier cosa como siempre en los comentarios un saludo no 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 Gracias por ver el video.